Buenos días niños. Bueno, hoy nos vamos a despedir de nuestro proyecto. ¿Cómo era que se llamaba nuestro proyecto? Pingüino. Pingüino. Este es el nombre que le dimos nosotros a nuestro proyecto de pingüino, ¿cierto? Cuéntenme, ¿qué es lo que más les gustó de este proyecto? El pingüino jacacho. A mí me gusta el gato negro. A mí me gusta el gato negro. A mí me gustó la... Pero acuérdese. A mí me gustó la de pingüino. ¿Y a quién le gustó cómo se hizo el corazón? A mí. ¿Y qué les gustó cuando se hizo el corazón? Que pudimos pintar todos los dibujos. Que pudimos hacer los dibujos. Pudimos pintarlos. ¿Y ustedes creen que este proyecto debe continuar? Sí. O sea que el año entrante debemos seguir continuando leyendo muchos cuentos que nos han enseñado a muchas cosas. Sí. ¿Qué cosas hemos aprendido? A aprender a coñecir. A mirar todos los dibujos iguales. ¿Cómo empezó el proyecto? ¿Con qué cuento? Muéstrame en qué cuento. Con el pingüino. Comenzamos. El pingüino. ¿Y qué fue lo que hicimos el primer día del pingüino? La caja. No, para mí me gustó más el pingüino capaz que fue que él lo realicé casi todo. Fue porque yo hice el pingüino grande y por allá la computación no tengo otro minifón sin güey. ¿Y ustedes creen que aprendieron a leer? Sí. Y yo fui el que le inventé nombres. Entre todos, ¿cierto? ¿Y qué es esa cajita que veo yo allá, esa caja amarilla? Esa es una caja sorpresa finalizada. Cuando descapamos el pingüino. Bueno. Entonces, hemos... Entonces, aquí terminamos. Entonces, dígale adiós. Hasta pronto, pingüino caca. Hasta pronto.